bienvenidos una vez más a roiner barman hoy les vamos a hacer el coctel que se llama gin tonic fácil sencillito algo rápido para disfrutar el fin de semana viernes de recuperación ok esto va sencillo en el vaso ok en el vaso agregamos hielo le agregamos hielo al vasito unos tres hielitos ok siempre dejamos espacio para qué nos quede campo primero yo lo hago así y después si me queda campo relleno más ok gin ginebra dos onzas esto es muy sencillo muy 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 fácil de hacer dos onzas de gin o ginebra agua tonic tonic agua tonic water five ounce cinco onzas ok es casi casi pero un golpecito nada más para no golpear mucho la burbuja y cinco onzas 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 de gris del y Phoenix y cinco onzas de logetan como se mixea ahí entiendes a cada gusto yo le voy a agregar sabe que mejor le voy a agregar el jarabe de azúcar media onzita le voy a agregar para que le den más sabor media onza de jarabe de azúcar ok al gin tonic echamos un poquito y ahora si a ver delicioso ahora si en lo personal gin tonic salud no